Cuando ha llegado Bomberos Comunidad de Madrid se ha encontrado un incendio totalmente desarrollado en una vivienda que estaba construida en su totalidad, la estructura de madera. Hemos conseguido cortar la propagación para que no afectase al resto de viviendas. Ha habido bastante paveseo generado por la propia columna del incendio de la casa afectada y finalmente no ha sido afectada ninguna otra vivienda.